¿Cómo les va amigos? Ahora vamos a ver el último vídeo acerca de las picaduras y en este caso nos toca tratar sobre la picadura de arácnidos. Vamos a comenzar con arañas. La araña venenosa se encuentra con más frecuencia en nuestro medio y es la araña casera cuya picadura es muy peligrosa y puede causar necrosis que es la muerte de los tejidos de la zona afectada. En la selva podemos encontrar a la viuda negra, la tarántula y la pollera. Síntomas y signos de picaduras de araña. Por lo general la persona no siente la picadura cuando el animal la está picando pero luego aparecen dos puntos rojos en el lugar afectado. Dolor local intenso durante las dos primeras horas de transcurrida la picadura. Calambres en el miembro afectado que pueden irradiarse a los músculos de la espalda. Rigidez abdominal producida por el dolor. Dificultad para respirar. Náuseas, vómito, sudoración abundante y shock. Cómo actuar en el caso de una picadura de araña. Lave la herida. Aplique con presas frías. Atienda los síntomas de shock y traslade a la víctima lo más rápido posible a un centro médico. Ahora hablemos de las garrapatas. Las garrapatas se alimentan de la sangre de los mamíferos pero no hacen visitas transitorias como los insectos sino que viven como parásitos sobre la piel. De los animales durante el proceso introducen una parte de su cuerpo dentro de las capas de la piel y se adhiere fuertemente. Transmiten diversas enfermedades como meningoencefalitis, fiebres hemorrágicas e infecciones diversas y cuanto más tiempo permanece la garrapata adherida a la piel mayor es el riesgo. Síntomas de picaduras de garrapata. Picazón y enrojecimiento. En los casos graves calambres, parálisis facial. Taponee la garrapata con alcohol u otro antiséptico para que se desprenda y no intente arrancarla porque quedaría la cabeza adherida a la piel ni utilice cigarrillos para desprenderla. Una vez que se haya desprendido, retírela con una pinza y no la toque. Utilice guantes. Lave y frote la piel con agua y jabón para remover los gérmenes que haya quedado en la herida. Si no logra quitar la garrapata o una parte de su cuerpo permanece en la piel y hay una erupción o síntomas de gripe, traslade al afectado a un centro asistencial. Por último, hablaremos sobre el alacrán o escorpión. El escorpión o alacrán vive en zonas desérticas y húmedas de nuestro país. No es un animal agresivo por naturaleza y solo ataca cuando se le molesta o se siente amenazado. Por eso, pica sobre todo en los pies y en las manos. La picadura de escorpión provoca serios trastornos a los recién nacidos y a los niños y en adultos sensibles al veneno. Los síntomas de la picadura de escorpión son inflamación local y dolor intenso, necrosis que es la muerte de los tejidos y caracterizada por una decoloración de la piel en la parte afectada, adormecimiento de la lengua, aumento de la salivación, distensión gástrica, convulsiones, shock, paro respiratorio o cardiorrespiratorio. Primeros auxilios en caso de picadura de escorpión. Lave la herida y aplique con presas frías. Atienda el shock y traslade a la víctima de urgencia a un centro asistencial. Prevenga las picaduras de arácnidos. Para prevenir las picaduras de arañas y escorpiones, tenga cuidado cuando entre en depósitos o desvanes húmedos, cuando levante piedras o mueva troncos en zonas desérticas y selváticas. Si está en zonas habitadas por arañas y escorpiones, sacuda la ropa y los zapatos hacia abajo antes de ponérselos. Para prevenir la picadura de garrapatas, no camine sin zapatos por donde pastan los rebaños. Si ha estado en un lugar donde sospecha que pueden vivir estos animales, revísese el cuerpo. Esto ha sido todo con respecto a las picaduras y mordeduras de animales. Dale un like al video y te invito a que compartas esta información.